Un joven que, según defensores de derechos humanos, pertenecía al resguardo indígena a los almendros del municipio de Cáceres, murió en medio del fuego cruzado entre presuntos delincuentes y tropas del ejército. Queremos condenar el homicidio contra el joven indígena y miembro de la Guardia Indígena Orlando Manuel Chimá. Hacía parte del resguardo indígena de los almendros. Su muerte ocurre en medio del cruce de disparos entre integrantes del Ejército Nacional y un grupo probablemente paramilitar ocurrida recientemente en la zona de Piamonte, municipio de Cáceres. Asegura que el líder indígena intentó protegerse de los disparos, sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles. Ante esto, los defensores de derechos humanos hicieron un llamado a los grupos armados que delinquen en esta y otras zonas del departamento de Antioquia. Nosotros queremos insistirle a todos los grupos armados, legales y no estatales, a que se respeten los derechos humanos, se protejan a las comunidades y las saquen del conflicto. Según cifras entregadas por la entidad de derechos humanos, en lo corrido de este año han sido asesinados cinco líderes indígenas en Antioquia.